Hola, que gusto saludarlos, DJ Homero Cuaical, el creador del mix, me complace saludarlos una vez más. En la descripción de este video se encuentran los enlaces para que descarguen sus archivos, además hay melodías para que ustedes practiquen con sus controladores, ya sea de pads o en el teclado si aún estás iniciando. Recuerden suscribirse a este canal para recibir contenido que estaremos subiendo frecuentemente. Vamos a mirar y escuchar el contenido de este Megapack. Mal baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré, era tan bella, era tan bella que llegué a tu miel. Música Hay un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando, es un dolor que me causó, Esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella estoy, me tiene loco a sus encantos, Bailamos y por ella voy, adolorido del corazón. Música Mexicana Música 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 Tú eres una chica bonica trica, yo soy un chico de chara chica trico, Yo me la paso soñando, tu amor de trico, quiero todos tus encantos, tu cuerpo trico, me mata tu labio rojo, Y tú ves esto trico, por este cuerpo te reina y empateando trico, y empateando trico... Tú soy tu secreto, tú eres mi avizón Tú soy tu secreto, tú eres mi avizón Dejame tu secreto, tú eres mi avizón Ok, seguidores de mis diferentes redes sociales los invito a suscribirse si aún no se han suscribido Y también los invito a seguirme a través de mi página de Facebook Los enlaces de contacto están en la descripción de este video Nos volveremos a reencontrar nuevamente Hasta pronto